Es bien importante que tomes acción a tiempo, es posible salir de una relación de violencia de género, planifica tu escape, la oficina de la Procuradora de las Mujeres, sirve de enlace y coordina los servicios para que lo puedas hacer de manera segura y efectiva, llama al 787-722-2977, oficina de la Procuradora de las Mujeres, vamos a todas por ti. Yo voy a una pausa, vengo rápido, esto es Puerto Rico Gana, vengo ya.